Música Empezando tenemos este juego de 3 en 1 de ajedrez, damas y backgamum Que es lo que incluye esta caja Y viene al reverso Aquí tenemos lo que es las piezas en donde están incluidas adentro Y bueno aquí podemos ver que esta el juego de damas inglesas Aquí tenemos el backgamum y el juego de ajedrez Y asi es como viene al en, bueno principalmente al en Ok y es muy practico y esto es lo que contiene Muy bien ahora vamos a abrir, ok procedemos a abrirlo Y vean Esta es la cajita Donde incluye tanto como para damas inglesas como el ajedrez Y adentro esta para el backgamum Si la abrimos Aquí tenemos Estas Bueno este instructivo que ahorita lo vemos Y aquí están las piezas del ajedrez Tanto como los dados para el backgamum Y estas piezas circulares para las damas inglesas como para el backgamum Y en su interior de la caja esta para jugar el backgamum Ahora vamos a ver como quedan las piezas del ajedrez puestas Bien ya una vez que lo tenemos montado pues aquí están los alfiles Y lo curioso de este juego es que las piezas tanto como de las damas como las del ajedrez son magnéticas Miren Miren Cada una Y bueno como decía aquí están los alfiles Las torres Los caballos Los alfiles Y aquí están la reina y aquí está el rey Cada una de las piezas es de plástico Al igual que están en el mismo orden las negras Ok Ahora si es que retiramos estas piezas Las dejamos a un lado Y volteamos el trablero Bueno que aquí Aquí tenemos para el backgamum Estos son los dados Son cinco Y es para que los tire Y eso Y estas son los fichas para las damas chinas Diga para las damas ingleses Vamos a abrir una Y miren Igual son magnéticas Ok Vamos a cerrarlas tantito Al igual que aquí están las blancas Que son iguales Al igual que son magnéticas Igual Ok Y ya Al final Tenemos este instructivo De cómo jugar el ajedrez De cómo jugar el ajedrez Ahí te dice el objetivo Los momentos básicos Cómo es la coronación El enroque Aquí está cómo se juega el juego de damas Bueno aquí le ponen damas Pero en realidad son damas inglesas Y ahí te dice el objetivo La preparación Y el desarrollo del juego Al igual que te dice aquí Cómo jugar el backgamum Las necesidades básicas para el backgamum Nuevo objetivo del juego Y aquí atrás dice el resto Para jugar el backgamum Ok Y bien Hasta aquí el video especial de hoy Gracias por verlo hasta el final Si les gustó el video denle like Y suscribanse a este canal Ayuden compartiendo este y otros videos Para que más ustedes lo vean Síganme Apoyando en mis redes sociales Que dejaré el link en la descripción Y les doy muchas gracias A aquellos suscriptores Que me han apoyado Ya que ya somos 200 Y un poco más Sigan ayudando a este canal Para que sigamos creciendo Al igual que Gracias por aquellos Que me han seguido en mis redes sociales Soy Salto2000 Y nos vemos en un próximo video Bye